Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver, ok, la apertura, ok, el sistema de apertura de una puerta eléctrica, ok, de calle, corredera, ok, aquí tenemos pues lo que serían las guías, ok, la cremallera dentada de la puerta, esto sería el final de carrera, ok, mecánico, veis como lo muevo aquí con el dedo, que cuando nos hace que nos toque, ok, en esta pieza, ok, se mueve en esta pieza de metal, pues se mueve y hace pues que nos pare el motor con el engranaje que nos movería lo que sería esta puerta corredera, ok, con engranaje y con cremallera dentada, de acuerdo, ok, veis aquí pues vemos la puerta, con sus ruedas, de acuerdo, la puerta con sus ruedas, su guía, ok, la cremallera dentada, el engranaje, ok, y vamos a ver ahora el motor, donde ahora, pues lo haremos funcionar, lo destapo para que veáis como, como se acciona lo que sería esta puerta, de acuerdo, vamos a ver ahora, vamos a accionar lo que sería pues la apertura, ok, ya accionó la apertura, se va a abrir, vamos a ver pues que esta pieza nos, se nos pone hacia arriba, de acuerdo, aquí vemos como engrana la cremallera dentada en el engranaje, ok, hasta que nos viene una pieza parecida a la otra, que es esta de aquí, que nos va a parar el motor, ok, cuando presione lo que sería este final de carrera, de acuerdo, aquí tenemos pues el motor, de acuerdo, que este motor está programado para estar unos segundos abierto y ahora enseguida pues esto nos va a cerrar, va a accionar, ok, el cierre y veréis pues como la pieza metálica se nos suelta del sensor del final de carrera, de acuerdo, vemos como nos cierra, como engrana el engranaje en la cremallera, ok, en la gría de cremallera, en el bastidor de cremallera, de acuerdo, y ahora vamos a ver pues como la pieza de metal nos, nos ha parado el motor, ok, al cerrarse la puerta, ok, cortándonos la electricidad del motor para que nos pare el engranaje y deje de accionar el engranaje, ok, para que pues no nos transmita la fuerza a lo que sería la cremallera, para que nos siga la puerta, ok, cerrándose, para que nos pare el motor eléctrico, porque ya la puerta se cerró, de acuerdo, pues ya habéis visto la apertura de una puerta eléctrica con apertura de engranaje y cremallera, ok, los hay de varios tipos, ok, en la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde podéis encontrar motores, cremalleras y otro tipo de materiales para estas puertas, ok, y pues hasta aquí el vídeo, si os ha gustado no olvidéis en darle al like, activar la campanilla y suscribiros al canal, gracias y hasta el próximo vídeo.